¡BIGI PASS! Ahora que hemos recuperado el Gecomóvil, le enseñaremos a Romeo de lo que es capaz este vehículo. Un poquito más de putrefacción y será el huevo más hediondo de todos los tiempos. ¡Ya casi está podrido! ¡Ya no podéis pararme, pijaplastas! ¡Ha llegado el Tufu Armagedón! ¡Súper coletazo de Gecomóvil! ¡Lo tengo! ¡Uy! Va a ser que no. ¡Segundo intento fallido! ¡Pijapatosos! ¡Oh, no! ¡Geco, ¿qué estás haciendo? ¡Buen lanzamiento, pijapuas! ¡Pero aquí llega mi bola rápida! ¡Geco, no dejes que ese huevo se rompa! ¡Tengo una gran idea! ¡Geco Móvil, turbo rociador! ¡Bien hecho, Geco! ¡No, voy a estallar ese huevo! ¡No, amigo! ¡La próxima vez me la empataré, pijaplastas! ¡Y ahora nos toca desatufar ese huevo gigante! ¡Los huevos rotos todavía huelen! ¡Pero ahora que he encontrado el Gecomóvil, puedo lavar toda la ciudad con su chorro de agua! ¡Mientras tanto, yo devolveré este huevo al museo! ¡A que no me coges, robot! ¡No más plumosas! Tienen aburita. Tengo que distraer a Romeo hasta que Geco detenga ese reloj. ¿Por qué, amor, si la he atrapado? ¿Otra vez quejándote? Lo importante es que hemos frenado a la come al piste. ¡Cógeme si puedes, Romeo! ¡Súpervelocidad, gatuna! ¡Que no me distraigas! ¡Tengo una ciudad que ralentizar! ¿Tú otra vez? Pues ahora no vas a conseguir distraerme. ¡Súpervelocidad, gatuna! ¡Gracias! ¡Llegáis tarde, Pijamask! ¡Voy a ralentizar a toda la ciudad! ¡Oh, no! ¡Es mi fiesta, amigos! ¡A pasarlo bomba! ¡Súpermúsculos de Gecko! ¿Qué? ¡Genial! ¡Eres lo más, Gecko! ¿Cómo has llegado hasta aquí con lo lento que eres? Ahora soy lento, pero como no me he distraído con nada, he podido llegar a tiempo. ¡Ay, no! ¡Guay! ¡Sí! ¡Se acabó ser lento! ¡Mirad! ¡Baila, Gecko! ¡Como tú sabes! ¡Baila, Gecko! ¡Baila, Gecko! ¡La, la, la, la! ¡Uy! ¡Odio ese baile, Gecko! ¡Malditos Pijamask! ¡Jamás! ¡Mi momento llegará! ¡Mi momento llegará! Gecko, tú irás gateando hasta el plantavías. ¡Hecho, Buita! Y luego me toca a mí. Te llevaré las ramas volando y las usarás para atascar el plantavías porque así se parará. Sin raíles, el tren no podrá alcanzar el laboratorio de Romeo. ¡Buen plan, Buita! Seguro que funciona. Pero solo si consigo esperar a que vosotros hagáis vuestra parte. ¡Somos los Pijamask! Recuerda, Buita, no te precipites. ¡Te toca, Gatuno! Yo voy a... en fin, espera. ¡Más deprisa, plantavías! ¡Más vías, más vías! ¡Supersalto, Gatuno! Muy bien. Ahora me toca a mí. Con mucha calma. ¡Fenomenal, Buita! ¿Qué? ¡Quietos, pijaplastas! Demasiado tarde, Romeo. ¡Gecko, atasca ya el plantavías! ¡No! ¡Super ventosa de lagarto! ¡Agarraos todos a mí! ¡Dejádmelo a mí! ¡Súper músculos de narco! ¡Ay! ¡Au! Aunque ahora esté roto, ese micrófono dorado no es tuyo, Lunática. ¡Así que devuélvelo! Puede que esté roto, pero es dorado y relutiente. ¡Y es mío, mío, mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buita, nosotros nos libramos de las polillas y tú le quitas el micro a Lunática! ¡Por aquí, polillas! ¡A que no me pilláis! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Me toca! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Buita, coge el micrófono! ¡Ya! ¡Viento de alas de búho! ¡Cuidado con la cabeza, Lunática! ¡Oh! ¡Dejadme en paz, bobas voladoras! Gracias, Buita, pero ojalá este micrófono no estuviera roto. ¡Esperad! ¡Tiene un botón! A lo mejor simplemente se apagó al caerse. ¡Hola! ¡Sí, funciona! ¡Eh, Lunática! ¿Quieres oír cómo suena un concierto de verdad? ¡Polillas! ¡Recuperad ese micro! ¡Gatuna! ¡Gatuna! ¡Buita! ¡Gecko! ¡En marcha! ¿Quiénes al anochecer? ¿Salen sin temor? ¿Quiénes son estos héroes? ¡Que nos llenan de valor! Pijamas, somos pijamas. Pijamas, somos pijamas. Pijamas, combatimos los proscritos, los delitos. ¡Eh, polillas! ¿Vosotros también? ¡Bah! Si esos pijaplastas siguen cantando su canción, me largo ahora mismo de aquí. Pijamas, somos pijamas. ¡Pijamas! ¡Por ellas! ¡Nos largamos! ¡Pijamas, los pijamas! ¿Sabes una cosa? No sé si yo habría entendido nuestra jugada. Tantas flechas por todas partes. Es un poco lioso. Por eso vamos a añadir algo. ¡Esto! ¿Eh? Cuando estemos listos, haremos esa señal. Y tú haces tu voltereta lateral. Ojalá os hubiera dicho la verdad. A Romeo lo habríamos pillado por sorpresa. Ni se lo espera. Ya lo creo que no. Vamos a hacer esa jugada. ¡Me toca ser una heroína! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Supertran, destroza lo que puedas! ¡Gran Villa Romeo me está esperando! ¡A la cara! ¡Oye, Romeo! ¡Llegas demasiado tarde, Boguno! ¡El mundo es mío! ¡Aquí, Romeo! ¿Y Patalagarto? ¿Por qué no aparecéis todos a la vez para no explicarlo tantas veces? ¡Llegas demasiado tarde! ¡¿Qué juego de manos es ese?! ¡Voltereta lateral voladora! ¡Justo a tiempo! Y nuestra jugada maestra ha acabado con tu plan. Pero yo quería atupar... ¡Ups! ¡Gatuno! Perdón. ¡Mis máquinas! ¡No! ¡Os vais a enterar, Pijamask! ¡Hasta la vista, Romeo! Tardarás una temporada en volver a poner tus máquinas en funcionamiento. Pero cuando lo hagas, nosotros vamos a trabajar unidos para poder detenerte. ¡Pijamask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Ah! ¡Gekko! ¿Estás bien? No, lo he fastidiado todo. Solo quería demostraros lo fuerte que soy. Sí, ya lo sabemos. Pero ya no recuperaremos el equipamiento deportivo. Si os hubiera dejado ayudarme, los superniñalinos son tan fuertes que nadie puede detenerlos. Y más yendo todos juntos. ¡Ah! ¡Eso es! Los niñalinos son tan fuertes porque van juntos. Y nosotros también. ¡Me toca ser un héroe! ¡Un héroe con un plan! He buscado, como dijo Gekko, y he encontrado solamente esta comba vieja. ¿Y tú? Esta bici rota. Pero nada más. ¡Y yo un balón de playa pinchado! ¡Vamos! 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 ¡Eso es, niñalinos! ¡Qué cómodo estoy! ¡Eh, niñalinos! ¡Todavía os falta equipamiento deportivo! ¿Y quién quiere esos trastos viejos? ¿Vosotros? Bueno, está bien. Pues adelante. Será fácil ahora que sois superfuertes. Así sí son fuertes. Pero no si los... ¡Dividimos! ¡Dividimos! Ahora que sois bastantes menos, sois mucho más débiles. ¿Qué? ¡Aquí tienes más, Gekko! ¡Y ahora por los últimos! ¡Superanas de búho! ¡Basta! ¡Quieto! ¡Ya estáis todos encerrados! ¡Y no podréis escapar de ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esperad! Y todas van donde las lleva el viento. ¡Genial! ¡Ese sí que es un gran plan, Gekko! ¡Donde las lleva el viento! Solo tenemos que hacer soplar el viento en la dirección adecuada. Sé lo que tengo que hacer, pero necesito que los tres trabajemos en equipo. ¡Cuenta con ello! ¡Venid conmigo! ¡Me toca ser una heroína! ¡Preparado, Gekko! ¡Hora de la operación eliminar giralunas! ¡Súper viento de alas de búho! ¡Eh! ¡Mi semilla! ¡Oh, no! ¡Yo soy viento! ¡Las tengo! ¡Todas las semillas! ¿Ah, sí? ¡Mira que pronto reviven! ¡Vamos a probar tu plan! A las plantas normales les encanta la luz y el agua. Así que a lo mejor a estas flores tan raras no. ¡Guau! ¡Esto funciona! ¡No! ¡Dichosos fijaplastas! ¡Volveré! ¡Lo conseguimos! ¡Poder de luna! ¡Haz más nubes! ¡Y mételas en el depósito! ¡Ja, ja, ja! ¡Gatuno! ¡Ayúdanos! Tengo que hacer algo. Odio mojarme, pero no tanto como odio fallar a mis amigos. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Ya voy! ¡Pica más! ¡Veloz como el rayo! ¡El asombroso Gatuno corre bajo las nubes! ¡Uy! ¡Y hace que todas le sigan! ¡Eh! ¡Espera! ¡No estás haciendo! ¡Pues que si yo me mojo lunática! ¡Tú también! ¡Ah! ¡Estoy empatada! ¡Basta! 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 ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! Ahora solo tengo que invertir este chisme. ¡Oye! ¡Bravo! ¡Funciona! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, Gekko! ¡Ayúdame a sacar las nubes del depósito! ¡Ya voy, Gatuno! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Lo conseguimos! ¡No quedan más nubes! ¡Y hemos salvado al sol! ¡Devuélveme eso! ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mi luna imán! ¡¿Cómo voy a utilizarlo ahora?! ¡Lo arreglaré! ¡Y la próxima vez os vais a enterar, Pijaplaslar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te has soltado! ¡Así es, Ninja Nocturno! ¡Y nunca te harás con nuestra base! ¡Porque estará Gatuno para impedírtelo! ¡Oh! ¡Has sido tú el que ha soltado al Pija Menino! ¿Verdad que sí? ¡Ya! 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 ¡No para esos pijaplastas yo solo! ¡Pegotes! 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 ¡Pegotes pegajosos! ¡Cuidado! ¡Deja ya de ayudarles, Mini-Ninjalino! ¡Ja! 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 ¡No! ¡Supervelocidad Atuna! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No vale! Los Pijamask siempre me fastidiáis los planes. ¿Gatuno? ¿Qué vas a hacer? Ayudar. Como debe hacer un héroe. Hasta a Ninja Nocturno. Supongo que tienes razón, mini Ninja Lino. Debería darle las gracias. Vámonos, Ninja Linus. ¿Qué? Creo que hay que despedirse. ¿Por qué me das palmaditas? Para mí, ¿qué quiere jugar? Se le da muy bien al Pilla Pilla. ¿Ah, sí? ¿Crees que no te puedo coger? Pues nadie juega al Pilla Pilla mejor que yo. ¡Lo pillé! ¡Lo llevo! ¡Vamos a ver quién encabeza mejor el desfile! ¡Ja! ¡Ni siquiera tienes tambor! Los héroes no necesitamos tambores, porque tenemos superjugadas como esta. ¡Venga, Pijamask! ¡Vamos a devolverle el ritmo a este desfile! ¡Sí! 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 ¡Quietos, Ninja Linus! ¡A los Ninja Linus les encanta tu ritmo! ¡Y despilan a tu sol! ¡Tenéis razón! ¡Sí que puedo guiarlos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A la izquierda, a la derecha, dos vueltas y nos cruzamos atrás! ¡Hacemos el ocho y salto por dos! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ninja Linus, ¿estáis listos? ¡Sí! ¡Quietos, Ninja Linus! ¿Qué? ¡Son mis Ninja Linus, no los tuyos! ¡Pero se mueven con el mejor ritmo, Ninja Nocturno! ¡Mis pegotes pegajosos! ¡Fararán tu desfile! ¡Si yo no encabezo el desfile, no lo hace nadie! ¡Desfila! ¡En marcha! ¡Alineaos! Puede que no me haga falta mi tambor para dirigir el desfile, pero aún así no quiero que lo rompas. Siempre lo estropeáis todo, pijamask. Lo siento, Ninja Nocturno, pero este no es tu desfile. ¡Es el nuestro! Y todos queremos que sea colorido y divertido. Y por eso te hemos parado los pies. Lo habéis conseguido esta vez. Pero a la próxima no va a ser tan fácil. ¡Ya! ¡Ya!